bueno queridos amigos hoy vamos a hablar lo que os dije en el otro vídeo donde os hablo de mi recuperación de esta fe tan grande que no proviene de ninguna religión sino de un encuentro muy íntimo muy íntimo con el cristianismo y bueno no tiene en absoluto que ver con lo que os voy a explicar aquí vale vamos a hablar de las sectas yo no soy experta en sectas experta en sectas es luis santamaría del río que es un ex sacerdote que es amigo mío él es el verdadero experto y hay muchos más expertos en la materia pero aquí en españa él es muy bueno buscad sus vídeos y sus conversaciones como se dice bueno todos sus escritos todas sus publicaciones en general luis santamaría él los va a explicar muy bien y os voy a hacer un resumen cómo reconocer realmente una secta cómo saber si vosotros estáis en una secta porque el problema de que los miembros de la secta creen que ellos tienen siempre la razón absoluta y que es un nosotros hacia afuera es decir lo de fuera es profano son apóstatas son malos son ellos son los que se van a morir no en caso los elegidos como dice cámara ellos son los elegidos es como un pensamiento elitista no se dan cuenta y van de santos tienen un comportamiento como como llevan muchos llevan doble vida porque por un lado tienen que aparentar esa bondad y esa santidad y por otro lado pues sacan sus cosas más instintivas y mundanas que todos tenemos porque es algo que es que somos todos humanos bueno ese pensamiento de blanco y negro que todo es blanco y negro es muy típico de las sectas vamos a hablar un poco del modelo bait también pero yo os voy a hacer un poco ese resumen para que podáis entender cómo funciona la cosa voy a en todo momento cuando hablo de según qué sectas voy a emplear la palabra grupo o agrupación porque voy a hacer esto porque en muchos países por ejemplo los testigos de jehová son considerados una religión vale también la cienciología es considerada religión en algunos países yo no estoy en absoluto de acuerdo no voy no puedo decir más porque me expongo a bueno a cosas no entonces voy a decir agrupación el comportamiento de estas agrupaciones pero ya sabéis a lo que me refiero vale entonces hemos dicho que es son una una señal clara es que cuando estás ahí dentro te sientes como un elegido uno es que tú eres el que se va a salvar tú formas parte por ejemplo de los ciento cuarenta y cuatro mil de la agrupación por ejemplo de los testigos de jehová ellos son los elegidos son ellos creen que forman parte de los ciento cuarenta y cuatro mil claro me hace gracia porque existen mucho más creo que son ocho millones de testigos de jehová o no sé qué seguro que conocéis a alguien yo tengo casi toda la familia y medida que está en los testigos de jehová o sea es algo brutal no entonces el resto es profano es apóstata como lo llaman ellos y tienen la idea de que ellos son los que se van a salvar porque y ni siquiera deberían llamarse cristianos porque jesús cristos no es el centro de su doctrina sino el viejo testamento con y funciona a base de meter miedo viene el armagedón el fin del mundo siempre está presente en su doctrina llevan diciéndolo como cámara sabe lo hemos hablado desde los años 60 o más para atrás no 1902 cuando empezó a la guerra mundial o antes exacto siempre ha venido el fin del mundo si vamos atrás pues ya en 1944 creo no en 1914 anunciaron el primer fin del mundo ahora lo han dejado en que ahí vino el anticristo bueno van cambiando la fecha constantemente tú hablas con ellos y incluso yo familiares míos te dicen no es que claro para qué para qué casarse para qué tener hijos porque claro yo de aquí a unos años pues como viene el armagedón pues ya no voy a estar y tienen este pensamiento o sea de ni siquiera dejar descendencia yo tampoco he tenido hijos pero por otras razones no por el armagedón por otras razones diferentes muy mundanas bueno es esto no los demás pues bueno si no eres testigo de jehová o no eres de equis religión o no eres cienciólogo o no eres tal he dicho religión ya procuro decir esto no pues no no eres indigno eres incluso se les deja hablar a según qué personas no ex miembros que son expulsados pues se les deja de hablar en caso de testigos es es decir se les repudia eso es un maltrato es una cosa muy brutal no porque se basan en según qué artículos de la artículos he dicho bueno en la biblia en según qué capítulos y bueno lo terciversan lo manipulan todo a su favor yo pregunté a una familiar mía lo de la sangre porque no donan sangre y eso porque prefieren dejar morir es una gilipollez absoluta yo tampoco soy muy en favor de las transfusiones de sangre porque a ver se puede hacer con de otra manera no se puede generar sangre en el propio cuerpo pero es verdad que en según qué momentos es necesario bueno prefieren morir en nombre de jehová que se hace tratamiento médico que tendrá que ver dios y todo lo que hay ahí con un tratamiento médico o con la sangre que es algo bien orgánico no bueno la cuestión es esa no someten a sus miembros a un chantaje emocional constante de esto vamos a hablar ahora ahora es cuando cometes un error ahí dentro en un grupo de estos pues es una expulsión en el peor de los casos y luego eres capaz a ser un repudiado te hacen sentir hay gente que se ha suicidado porque te hacen sentir como un perdedor como un pecador asqueroso apestado que ya no vale nada a los ojos de dios eso es horrible hacerles a una persona o la exposición directa de ese pecador de ese malhechor ante el grupo y ponerlo en ridículo es muy típico en estas agrupaciones no a deciros que la palabra secta hay dos versiones que dicen que viene de la palabra griega que significa secta que significa elección en griego o bien podría venir de la palabra seco dos que es en latín que significa seguir elegir también seguir séquito no sonará no está muy claro puede venir de ambos idiomas no deciros también que todas las sectas todas 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 son destructivas de algún modo no existen sectas positivas porque siempre hay un lavado de cerebro siempre hay una manipulación siempre hay un adoctrinamiento y todo comienza todo todas comienzan con un líder un líder que tiene una idea y estos líderes en casi todos los casos yo diría que en un 99 por ciento son psicópatas vale son personas que se creen los psicópatas se creen siempre mejores y elegidos y son van de grandes santos van de personas eso santas o puras o estaba mirando todo el rato ahí resulta que la cámara está ahí perdónate lo he hecho al revés bueno tengo que mirar ahí es que hemos cambiado la posición para grabar bueno pues siempre comienza con una idea y con que está este líder un líder con un trastorno delirante y un perfil psicopático correcto un trastorno delirante siempre tienen yo soy el elegido yo soy el que dios ha elegido para guiar yo soy el gran profeta siempre van de esto aunque no lo digan ellos lo hacen notar a los adeptos no entonces este tipo o esta tipa puede ser una mujer también ha habido mujeres van montando su secta primero como en el caso de charles manson tienen tenía un séquito de mujeres de las cuales se servía sexualmente y a las cuales luego mandaba a asesinar es decir ese tipo era un perfecto manipulador sectario no creáis que un líder sectario sea bueno parecen tienen carisma es muy importante saber que tiene un carisma ya lo he dicho en un vídeo anterior sobre psicopatas sobre bueno con daniel pérez que es el experto en psicopatía que lo tuvimos en una entrevista la tenéis aquí atrás donde hablamos esto no de los líderes de secta bueno todo comienza así hasta que luego se el grupo se hace más grande ganan adeptos vale esto se hace mediante un bombardeo de amor que ahora entramos en el módulo white que aquí esto es perfecto para explicar el tema no sé si hacer más partes de este vídeo quizás con este baste ya lo vamos viendo porque hablo sobre sobre la marcha vale bueno el modelo white vale b y t e que también a la vez significa bite es morder en inglés viene ideado por el steven hassan este hombre pertenecía a la iglesia de la unificación a los bunis en los 70 para que aceptamos la secta moon bueno ya lo sabéis mirad en internet lo que era la secta moon vale entonces este modelo ha sido creado para la identificación de estrategias mentales y de control mental de estos grupos o agrupaciones que significa bite b significa behavior control en el otro vídeo os insinué que lo iba a hablar que significa comportamiento control de comportamiento luego está el information control que es el control de la información el thought control el control del pensamiento y el emotional control que es el control de la emoción entonces todos los grupos están para que vosotros sabéis y ahora mismo cualquiera que me esté viendo está en un grupo de estos el problema es que cuando estás en el grupo no ves estos vídeos porque ni te lo cuestionas porque tú eres el que tiene la razón y los de fuera son todo el mundo es es un nosotros contra ellos contra el mundo entero eso es la primera señal que hay que ver soy un nosotros yo estoy en el grupo y somos nosotros contra el resto del mundo eso es la primera señal que tenéis que ver cuando te sientes así es que estás en algún tipo de secta o lo que sea sectas hay muchas cuando no haber cuando he dicho que son todas destructivas todas 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 no existe ninguna secta buena todas excepto agrupaciones filosóficas que las hay que son libres pero son agrupaciones que no te van a juzgar no te van a imponer no te van a exigir no van a hacer el modelo bait ahí no vais a ver esto no entonces muy diferente vale siempre siempre te van a hacer dependiente de obediente a vale el control de comportamiento via el control vale como lo hacen quieren saber cómo eres tú tienes que modificar tu personalidad y adaptarte al grupo como vistes no puedes vestir en caso de la agrupación de los testigos de jehová no pueden ir con minifalda tienen que llevar casi siempre van con faldas largas muy bien vestidas muy pulcros siempre con tu traje para predicar muy bien vestidos una forma de vestir muy puritana muy casi casi como como se llaman estos que van con las faldas de los siglos 19 no estos que tienen varias mujeres los mormones pues eso más o menos no te van a decir cómo comportarte y no decir palabrotas cómo comportarte qué forma cómo es tu sexualidad sobre todo la sexualidad es esto también lo hacen muchas religiones bueno de hecho yo opino que las religiones también son una forma de secta vale perdonad pero yo lo veo así y yo he dicho que soy creyente lo he dicho en el otro vídeo una cosa es ser creyente y que te pase algo extraordinario en mi caso con jesús de nazaret no esos he leído ahora mismo estaba leyendo que me lo dejó un compañero el libro de antonio piñeiro que es el mayor experto en temas de jesús piñero pero he dicho piñeiro bueno en gallego cámara muévese un poco para acá vale porque si no se va la luz este hombre nos habla muy objetivamente hizo un estudio muy profundo bueno no viene ahora el caso pero sobre jesús no como como realmente el hombre habla griego habla arameo puede traducir directamente la biblia y lo hizo y claro te entran dudas y tal lógico pero aún así no está claro él no dice no desdice que jesús no nos tuviera y que a lo mejor si es real sino que te hace un análisis objetivo y yo he leído mucho he estado en muchas cosas he analizado mucho todo y sigo diciendo que yo sí creo en jesús de nazaret y creo todo esto y lo he experimentado los estoy experimentando este cambio y esta positividad en mi vida no tiene nada que ver con una movida religiosa nada que ver vale sí que me reconozco católica sí cristiana vale pero no estoy ahí obsesivamente en movidas no hemos dicho que miran cómo tienes tu sexualidad es decir tú por ejemplo en muchos grupos la sexualidad es controlada no pueden tener sexo antes del matrimonio no pueden tener sexo de ningún modo es pecaminoso malo yo no no he visto en la en la biblia que esto sea sea así pero bueno en otros grupos el sexo es usado como método de control dentro y el líder se las agencia a todas no caso de munis creo que también en muchas sectas el líder se agencia a las tipas y bueno así no sobre todo con el sexo tiene mucho control te inducen a miedos vale si no haces esto si no haces lo otro viene el demonio el demonio está detrás de todo en caso de los testigos de jehová el demonio está en todo eso tampoco es bueno ver el demonio en todo no claro que existe una presencia maligna no lo dudo pero que esté en todas las cosas y en todos tus pensamientos pues hombre tengo bastante que objetar no van a controlar tus celebrar tus celebraciones personales ellos no celebran cumpleaños porque no es porque la biblia lo diga se basan en cuando el bautismo de aquel aquel episodio donde le cortan la cabeza a san juan bautista que fueron cumpleaños y de ahí viene esta movida o sea y en realidad no es más que prohibir las celebraciones que hace la gente normal apóstata y profana para así diferenciarse y tener un control para cortar los vínculos al adepto correcto no social habitual con su familia sus amigos su pareja y tenerlo sumergido en un universo muy particular eso es cámara lo ha explicado mejor también sirve para eso no para tener un cumpleaños pues yo no puedo ir porque yo no lo cerebro navidad tampoco yo no lo cerebro así ya vamos desvinculando de los familiares es realmente eso no y también pues crear un grupo particular y una atmósfera particular como van a controlar vuestro ocio que tenéis que ver dónde ir dónde que hacer vuestras finanzas si no tenéis que dar activamente dinero os van a inducir el pensamiento para que deis donaciones al grupo no repete reglas repetitivas repeticiones de cosas de por ejemplo en caso de los testigos todo el rato lo pongo porque son los que más cerca tengo en la familia todo tu tiempo es para predicar si trabajas tiene que ser una pequeña parte nada más el resto es para predicar o sea a mí me dan mucha lástima esta gente mucha lástima porque son buenas personas y ojo aquí he de hacer un inciso cualquiera podemos caer en una secta cualquiera yo no puedo decir a no es que yo no porque me lo he estudiado todo no cualquiera solo tiene que pillar pillar el momento con lo cual no digáis qué tonto que está en una secta pero cómo puede estar ahí por cómo no lo ve no tonto no tú no puedes ir ahí a decirles mira esta es la verdad no porque ellos te van a venir con su verdad y te van a arrebatar todo eso no sirve el diálogo no hay diálogo posible hasta que no se den cuenta y se lean esto del modelo byte y aún así no lo van a ver porque no lo van a ver es súper difícil que esas personas se den cuenta de que hay fuera el mundo entero está bien como está pese a todo vale porque todo está bien porque aunque haya guerras y hay que pretenden vivir en un paraíso eternamente no que aburrirnos ahí porque ya no hay nada no lo veo yo esto no aparte los animales no los animales son mierda para ellos son no 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 gran cosa un animales sirve sea el animal es un súbdito del hombre sirve para nuestro goce y nuestra disposición pues no no estoy de acuerdo son barbaridades no inducen a los miembros también en este bien control comportamiento a espiar a los otros miembros a reportar a llevárselo ante líder si hacen algo mal eso está muy en caso de esta gente no ante lo comité de ancianos los ancianos son los que mandan ahí dentro entonces eso es reportado y en casos graves expulsiones y entonces repudiamiento brutal es decir gente de los testigos que no hablan ni a sus hermanos ni a sus padres ni a nadie totalmente repudiados y lo justifican con con temas creo que más o menos pues como comportarte todo 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 tu comportamiento es controlado por la secta information control el control de la información pues muy claro el control de internet ellos no pueden entrar en según qué páginas no les dejan tener redes sociales en caso de que las tengan tienen que informar o tienen que comportarse según qué manera en redes sociales no pueden exponerse de según qué forma no pueden acceder a según qué páginas web porque se les dice de antemano que eso es información del demonio que es cosa demoníaca que según qué libros no se pueden leer porque es demoníaco es información profana retienen información ahí dentro la retienen deliberadamente vale esto lo he comprobado en primera mano cuando tú expones un hecho científico comprobado científicamente te lo arrebatan por ejemplo una conversación no es que cada sesenta mil años esto es real no a una persona ahí dentro el mundo repite un ciclo y ahora mismo estamos en un cambio de polarización magnética que le dije a esta persona que como sesenta mil años no el mundo tiene seis mil años imaginaros la historia no el mundo fue creado en siete días imposible de imposible apartarlos de eso es decir todo lo científico es por cierto es aquí tildado de malo la información control repudia lo científico las sectas sólo usan la ciencia además en el atalaya en el despertar lo veréis que a veces vienen artículos científicos me hace mucha gracia y cogen ciertas cosas de la ciencia y entonces lo meten en su rollo hacen chorre piquen coger los que le interesan para respaldar su correcto correcto sus ideas entonces cuando tú le preguntas no no nosotros somos científicos mira lo que decimos lo que les interesa el resto demonizan a la ciencia la ciencia es mala porque claro la ciencia descubre la verdad ya he dicho su forma de hablar es ellos el resto del mundo contra nosotros nosotros somos el grupo elegido nosotros somos los que agradan a dios los que nos vamos a salvar y vamos a ir al paraíso aquí en la tierra la muerte con la muerte acaba todo si mueren mueren y ahí no resucita a nadie ni hay una vida después de la muerte no hay nada para ellos o sea la vida es después de la armagedón cuando dios haga esa limpieza y dios es malo es destructivo es hay que temerlo no es un dios de amor vale de jesús apenas hablan jesús es como un angelito que estuvo ahí que si un tío majo que predicaba ya está no es lo que era no que vino a morir en la cruz por nosotros que es lo que yo realmente creo creo no lo tengo bastante claro a estas alturas no se espían entre ellos ya lo he dicho reportan vale que la información quede ahí no pueden acceder a nada internet capado no revisan tus redes ya lo he dicho la información la producen ellos mismos también lo he dicho vale estos científicos pero todo escrito por ellos tergiversan las escrituras a su modo de ver yo por ejemplo me leo siempre la la reina valera para mí es la más pura de todas las biblias a mí me gusta y es la que estoy leyendo no pero ellos tienen su propia biblia y entonces también me he dado cuenta por ejemplo del nuevo mundo se llama sí bueno en el caso de los testigos de jehová no pues en la biblia donde pone llave o pone simplemente dios lo cambian por jehová para justificar que es el nombre de dios y el nombre de dios no es jehová señores es llave 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 y llave viene de jehová precisamente os lo tengo que decir en otro vídeo más adelante porque no no lo recuerdo ahora pero he visto cómo está escrito y es la misma palabra llave que jehová vale y más o menos derivada sí y si significa el dios no sé que ellos algo de dios no sé qué se ha traducido es una traducción de dios que hace no sé qué ahora no se lo sé decir porque no lo recuerdo es decir todo todo es manipulación todo es reglas pautas exactas lo de la sangre lo justifican con mil movidas vale y todo lo que pauta alrededor de sus reglas está bien todo lo demás es malo la información restante no existe vamos sólo falta que digan la que la tierra es plana eso por suerte no lo dicen por suerte pero hay sectas que sí lo dicen bueno vamos al control del pensamiento este es bueno la verdad absoluta es el grupo todo lo que fuera no es verdad son son malos estos son demoníacos son pervertidos son gente perdida son perdidas perdidos pecadores perdedores no valen nada no te inducen incluso a falsos recuerdos en estos grupos realmente te lo hacen todo es blanco y negro no existe el gris o es blanco es negro o estás con ellos o estás contra ellos no hay más vale es el control total de tu pensamiento no puedes solo existe lo que se llama carga del lenguaje no carga del lenguaje que reducen las cosas así cada simples por ejemplo el camino en la verdad es total todo muy simplificado vale para que papá pames como como decía el tipo aquel que conocimos burbujas crear burbujas información a medias para que la aceptes todo muy muy manipulado todo es controlado todo toda tu forma pensar no puedes cuestionarte en absoluto nada no hay no hay he dicho control de pensamiento sí bueno te aíslan vale no sé si cámara quería decir algo algunas sectas cuando el adulto empieza a dudar va a tener un cierto pensamiento crítico le dicen que esto que es el demonio que está actuando en su mente correcto a esto vamos ahora correcto es exactamente lo que él dice ahora lo veremos vale primero el aislamiento no control de pensamiento te aíslan y hemos dicho cómo lo hacen técnicas hipnóticas muchos utilizan cánticos mantras esto lo vemos en muchas sectas esos mantras inducidos para que incluso drogas no como el aguayasca etcétera esto en algunas también lo hacen para que tú te sientas y sientas como en esa magia no en caso de otras sectas rezos vale también lo hacen muchas religiones rezos son otro tipo de inducción vale ella ha dicho lo de la ciencia que es tilda de mala el pensamiento crítico no existe no puedes tener un pensamiento crítico no puedes dudar no se te permite dudar vale y ya sabéis aquella frase no sé si la dijo epicuro quien la dijo que si quieres saber quién te controla mira aquel a quien no puedes criticar vale por eso eres con si tú no puedes criticar algo o no puedes opinar es que te está con te intenta controlar eso es obvio no sólo podrás cuestionar nunca podrás cuestionar sus doctrinas nada puedes cuestionar si no rápidamente estás expuesto al grupo como pecador como mal ejemplo como te pondrán eres una apóstata te pondrán en ridículo y eso no te conviene y estás en constante miedo no miedo miedo porque no quieres destacar miedo porque no te quieres desligar no quieres dar la nota y entonces no vas a dudar de nada nada la racionalidad no existe o sea lo racional queda proscrito nada de pensamiento crítico nada eso se acaba ahí dentro lo vais a notar si estáis ahí ya no vais a pensar por vosotros mismos y luego está el control emocional vale aquí todo lo mundano todo lo que es mundano es malo sólo vale lo de ellos ya bueno también entra en el otro control no lo mundano no lo mundano es lo de fuera y eso es eso es todo perdición pecado demonio no cómo hacen este control emocional pues en la secta cuando tú entras empieza con un bombardeo de amor sí igual que los psicopatas con sus víctimas empieza cuando tú entras a la secta al principio eres por la calle eres acogido mira y notas cariño una educación excelsa te invitan con mucho cariño se preocupan mucho por ti en caso de los cienciólogos no esta agrupación digo agrupación pasa eso una preocupación muy grande el adepto se siente muy bien muy acogido y una vez dentro y ya bien lavado el cerebrito ya no es tanto porque entonces a la mínima que te desmarcas eres un pecador eres puesto en en ridículo se te inculca el sentimiento de que no vales nada de que de que eres un fracasado de que estás decepcionando al grupo esto que más tengo por aquí hacerte sentir culpable te van a hacer sentir constantemente hacen como una especie de altibajos emocionales no como hacen los psicópatas con sus víctimas primero mucho amor mucho amor una vez que ya estás dependiente del grupo ya te van a hacer sentir mal hacen otra vez estos altibajos a lo mejor luego tú rectificas y vuelven a hacerte sentir bien y esto hace una dependencia brutal en el cerebro es una reacción química como he dicho en otros vídeos que hacen los psicópatas que tu cerebro que realmente eso produce una dependencia brutal hacia ese grupo o individuo en cuestión por ejemplo no hace lo que el grupo quiere el grupo le retira el afecto correcto correcto es esto es esto exacto le retira el apoyo el afecto el respaldo vale es así en caso de los testigos se ve claramente en el momento que ellos no también este control emocional se lleva a cabo con música con según que inducción musical más en caso de sectas que he visto de estas orientales que te ponen unas músicas así mantras también también en lo otro emocional y pensamiento siempre se hace con mantras que usan dibujitos bonitos en caso de los testigos y aquí cámara es dibujante ha dicho genial el dibujante y es verdad es muy bueno y muy bueno además son dibujos el paraíso todo es perfecto los leones convivirán con las ovejas todo es perverso como está ahora o sea no tiene ningún sentido la naturaleza como funciona el problema de todo esto vale porque traga la gente estas informaciones es porque las personas no ven la naturaleza como es vale yo no puedo creerme esas cosas porque me comunico con los animales tal como son ellos tienen su propio mundo tienen ese mundo y el humano lo humaniza todo ese es el problema luego caen en estas en estas doctrinas estas mierdas no usan multimedia usan mucho vídeos conferencias y todo es su su información la que sirven ellos y bueno ya digo que si tú no no entras en esto pues eres un pecador es un indigno vale tus emociones y necesidades son errores eso también te lo dirán todas las necesidades que tú tengas como individuo etcétera pasan a un segundo plano tú sirves al grupo tú tienes que ganar puntos predicando haciendo ganando adeptos vale no pensar de forma independiente tengo aquí apuntado es decir tu forma ya emocional para terminar de rematar ya tú ya no tienes pensamiento propio vale y bueno más o menos esto es el modelo bike esto es más o menos lo que podéis ver si estáis en una de estas asociaciones o agrupaciones o sectas estas coercitivas o destructivas todas los son cámara opina que no yo digo todas las sectas y es una secta y tiene la estructura bait es siempre destructiva porque siempre va a quitarte tu individualidad siempre va a después esa es la palabra correcto claro esa es la palabra despersonalización esto lo dice también luis santamaría perfectamente yo os invito a que veáis sus vídeos sus escritos busquéis cosas de luis santa maría del río que es un auténtico a pepe rodríguez se me olvidaba pepe rodríguez y hay más tamaño también tiene algunas vídeos muy interesantes es un infiltrado pero lo hace bien es correcto bueno hasta aquí yo creo que se podrían hacer más vídeos porque hay mucho más que decir esto ha sido un poquito así superfluo un poco rápido aunque el vídeo dure no pero si estáis en cosas así todos tenemos necesitamos el ser humano necesita una creencia vale es correcto que pensemos yo por ejemplo no me he creído nunca la forma de que dios existe hay como alguien individual sino siempre he integrado dios en mí en los demás en una hormiga en lo más pequeño sigo sigo pensando igual pero sí que es cierto que en mi caso he tenido una como una especie de encuentro con jesús realmente me ha funcionado y es verdad que si si pedimos pedimos ahí al universo llamarlo dios no mejor sea lo que sea pese a todas las teorías que he leído y el biocentrismo etcétera teorías de que nosotros creamos nuestra propia realidad que eso estaban avantado por la ciencia con el experimento de doble granura sigo pensándolo vale todos somos dioses de hecho jesús lo dijo en verdad os digo dioses sois esto tener tenerlo en cuenta y nada dicho todo esto sabéis que me dan ganas de fundar una secta es un negocio redondo como tengo orativa y tal oye pues no sé fundamos una secta o que podemos fundar una secta y no es broma es broma no no la verdad que no hay que manipular siempre para bien siempre para bien cuando se usa la manipulación que no yo no digo que no la use a veces que sea una manipulación positiva para conseguir cosas positivas en las personas no hacen los dependientes ni que no piensen por sí mismos hay que incitar a la gente a dudar la duda es buena la duda es racional es correcta yo siempre lo digo yo prefiero una conversación con un ateo con un ni lista incluso prefiero una conversación con ellos que no con alguien que me venga lavado el cerebro por una doctrina tan destructiva no la verdad que sí siempre vas a tener más argumentos con ellos porque es emocionante vale yo también he tenido esos pensamientos siempre he ido de un lado para otro y es muy bueno cambiar no sé no siempre somos los mismos es decir tú puedes tú tú puedes como individuo cambiar tú puedes haber tenido una creencia y luego tener otra una convicción y luego tener libre exacto o influenciado no importa aunque te hayas influenciado por ti mismo no en cosas pero viene de ti claro viene de ti obviamente es bueno es bueno incluso cambiar nunca no estamos obligados como yo digo siempre ser la misma persona que fuimos hace cinco minutos yo he hecho muchos cambios en mi vida y por qué no hay gente que me ha criticado por ello es que tú decías tal ya pero he cambiado de idea lo que no podemos cambiar de idea es un hecho científico eso está claro algo que esté constatado por la ciencia y se puede comprobar matemáticamente y científicamente eso os aseguro que eso no lo voy a cambiar de idea porque está ahí vale pero ideas conceptos sensaciones emociones vale como ahora este encuentro que he tenido con jesús realmente lo he sentido lo he notado esto es real es algo real es algo libre un dios del amor alguien que te ama que no te condiciona esa 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 es dios nos quiere libres yo lo digo siempre libertad no estás movidas vale entonces bueno hasta aquí y siempre pediros por favor que pongáis algo si tenéis algo que decir debajo y debatamos debajo del vídeo vale creo que cámara quiere decir algo más para terminar uno de los aspectos que garantizan el éxito de las sectas en la sociedad es porque ofrecen algo que la mucha gente no tiene ofrecen aparentemente cariño amor por ejemplo una persona que que vea que no siente respetada no siente querida de repente es correcto se cuenta con un grupo que parece que le valora que le quiere que lo suben y eso es el primer enganche lo que se conoce como el bombardeo de amor exacto es esa aceptación pero luego ya no es así cuando ya estás en el grupo enganchado ya te van a hacer ese altibajo ese altibajo de hacerte sentir mal a la mínima que metas la pata en algo vale te se va a fomentar si haces lo que la secta dice y vas a ser ahí dentro y todos aspiran a ser ahí alguien vale es eso pero sí por eso como consejo valoraos mucho queridos y tener pensamiento crítico exacto que eso muy bien cámara me ha dado la idea como como consejo final a este vídeo que es lo que para que no caigáis en la secta si no habéis caído aún porque repito todo el mundo es vulnerable a caer todos sin excepción se os puede venir morir vuestro hijo vuestro padre y están en un momento crítico y los pueden enganchar porque tú no lo ves regla número uno quereros muchísimo a vosotros mismos vale conoceros a vosotros mismos hacer el esfuerzo de conoceros bien yo siempre apunto mis cosas confiados en vuestra intuición y vuestro criterio correcto la intuición lo que dice cámara y si luego por la múltiple tenéis que cambiar el punto de vista hacerlo pero sí sin cambiar vuestra personalidad y vuestra esencia eso es nada más que añadir a lo que ha dicho es perfecto lo que ha dicho y sobre todo pues eso eso de mente independiente mente independiente mente selectiva estáis en vuestro derecho de leer todo lo que queráis aunque leáis el libro satánico si no queréis leer no por ello vais a ser satánicos yo desde luego no quiero saber nada de eso pero si lo leéis por curiosidad porque no es decir se puede leer todo todo toda la información todo está ahí para para leer y saber yo es mi opinión vale eso no quiere decir que hagamos huijas como dije en otro vídeo atrás y eso no lo veo bien invocar y cosas así pero si leéis por ejemplo la biblia satánica porque queréis saber qué piensa esa gentuza para mí son gentuza terrible de esa secta así que no quiero saber nada pues leerlo no podéis leer cualquier cosa cualquier cosa la información está porque está podemos saber todo y acceder a ello eso es muy positivo vale entonces podéis realmente yo después de hacer una criba de todo lo que leído con mi cerebro tan tan así que funciona tan así de esta manera y absorbo todo el grado a jesús pese a ello o sea que no pasa nada la persona que quiera elegir adiós la va a elegir igual pese a todo no por ellos volvéis ateos o no ateos o tal es importante vale y sobre todo el caso que ha dicho cámara el sentido crítico de todo eso es la luz que disipa las tinieblas exacto la salud que disipa las tinieblas la luz que disipa las tinieblas el sentido crítico qué buena frase qué buena frase os dejo con esta frase de cámara que es un sabio él sí que él sí que es crítico mucho más que yo es una persona que tiene muy claras las cosas muy clara y a veces también cambia de opinión porque no sin problema siempre lo ha hecho cuando ha dicho ah pues mira ahora me parece que esto va a ser así no hay problema nadie os puede criticar por cambiar de opinión vale vosotros tranquilos en eso tenéis derecho a cambiar y vosotros mismos y cambiando y cambiando moldeando vuestros gustos vuestra personalidad a lo que os apetece eso nadie os lo puede cuestionar sois libres dios nos quiere libres nos quiere libres y pese a esa libertad lo elegís a él vale a él a un dios amoroso de amor que acepta que por eso su hijo murió en la luz según mi parecer vale venga gracias por verme cualquier cosa me lo ponéis debajo un beso muy grande a todos